Gracias, Gus. Bueno, Eugenio Derbez está en proceso de adopción, así como lo escuchan. Vean esto, por favor. A todo el público y medios de comunicación, les preparé este comunicado. Como bien saben, en el mundo del entretenimiento hay muchos artistas que han decidido adoptar y lo hacen con la más genuina intención de ayudar y de poner su granito de arena en este mundo tan complicado. Y bueno, después de mucho pensarlo y de hablarlo con Alessandra, mi mujer, decidimos finalmente dar el paso. Y como sé que además esta noticia saldrá en todos lados, pues prefiero ser yo quien les dé los detalles de esta adopción. Así es que en las próximas horas les haremos saber toda la información completa. Gracias. Es el comunicado de adopción. Vamos a ver con qué. Pues lo veo muy serio. Yo espero que sea algo serio porque es un tema serio como para bromear. Ojalá sea algo así de lindo y así de serio. Bueno, ahí los mantendremos informados, Gus. Gracias. ¡Gracias!